Si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta no buscaría como busca un ciego ni apagaría con alcohol el fuego porque si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta no pido nada que no sea nuestro que nos regalemos lo que nos debemos ya te decidiste por algo mañana mismo empiezo con mis clases de francés perdón no entiendo nada siempre termino pidiendo pollo y el pollo no me gusta pero tengo una sorpresa para ti no me digas que es cierro los ojos no, no, no mejor volteate porque luego haces trampa no voltees oye, no ya ya es muy feo ya ¿y esto? un radio no, no es un incentivo por tu buen desempeño de la emisora ¿ok? ¿es un premio? no ¿sí? ¿me lo dieron? ¿sí? vas a tener tu propio programa en las mañanas perdón me emocioné llevo años esperando esta oportunidad ya ves don Omar su vecina consentida venga venga para acá venga para acá buenos días necesito pedirle un favorzote ¿otra vez cocinaste de más? sí y ya se me hizo tardísimo y no me lo puedo comer ¿quiere huevitos? ay Gavita mira a la gente de mi edad ya no nos da tanta hambre pero por tratarse de ti con muchísimo gusto le voy a entrar estos huevitos manchados me parece muy bien un beso que tenga un lindo día gracias que Dios te acompañe las ventanas oiga acuérdese que prometió llevarme al bailón ¿a dónde? a un antro a bailar ¿ya le trajeron el cheque de la pensión? no mi hijita que va como yo no le doy su domingo al pagador pues entonces el señor ese tal por cual me hace dar las vueltas que se le pega su regalada gana que regrese usted mañana porque la nómina no está revisada que vuelva a regresar dentro de dos días que porque tienen que ser auditoría total mi hija que trato me dan 43 años trabajando para los ferrocarriles para el gobierno y mira nada más cómo me hacen pues no te preocupes mija en cuanto me llegue el cheque yo te aviso bueno y si no también me avisa bueno y yo a ver cómo me las arreglo en la estación para hablar mal de los que le pagan tarde a los pensionados bye 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 voy está voy, voy voy, voy bueno Iván ¿qué pasó? ¿tan temprano? no, no es que voy saliendo no, no es que ya sé que habíamos quedado que somos amigos Iván pero todavía es muy reciente y me duele no, no es eso uy, voy a estar ocupada toda la semana de hecho voy a estar ocupadísima todo el mes no sabes qué cantidad de chamba luego hablamos adiós ¿a que tienes arroz con huevo? perdón señor yo no lo pedí con huevo estoy hasta aquí de huevos ay Gabriela oiga, oiga pero no se vaya ya sé tú quédate con este yo me quedo el de los huevos a mí sí me gustan los huevos genial pues ahora sí salí te felicito ya era hora de que el jefe te pusiera como locutora ¿verdad que sí? tanto tiempo diciendo claro aunque eso sí no creas que no te vas a dejar de trepar al helicóptero para dar reporte del tráfico o peor a cubrir locutores borrachos a las 3 de la mañana ni creas que me importa cuando mis papás murieron yo sabía que la cosa no iba a estar fácil que iba a tener que luchar y empezar desde abajo tierra llamando a Gabriela aquí estoy aquí estoy bueno ya saludos por mi vertiginosa carrera vertiginosa qué barbaridad qué barbaridad ay Elena de veras estoy feliz es que te das cuenta es mi programa no es el estelar pero es todo mío además es mi único proyecto de vida en este momento ¿y los galanes? galanes después de Iván estás loca ¿sabes que me llamó el muy cretino? ay no podía creerlo en serio quería verme que para platicar no puede ser qué poca se sigue acostando con tu amiga ex amiga huila arrastrada no es salsa verde oye ¿me prestas tu salsa verde? mala amiga bueno ni hablar ay sí olvídalo pero es que también tú tienes la culpa de que te siga hablando ¿por qué yo? ay pues con eso de que quedamos como amigos y sin resentimiento y no sé qué pues claro ahora no para ser ardida pero la verdad es que sí me duele ay 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 bájale bájale oye Elena nos íbamos a casar digo la cosa iba en serio ¿sabes qué es lo que logró el imbécil? que no tenga ganas de enamorarme y no solo eso que desconfíe de los chavos ay por favor no te me vayas a amargar ay no tampoco no ya en serio te tienes que conseguir un galán pero alguien que valga la pena alguien decente no como Iván cállate babosa te recuerdo que tú me lo presentaste ups brindemos por eso no brindo por eso por supuesto te vas a subir el agua de jambá y bien amigos esta fue la voz inconfundible de este cantante este cantante cuya carrera apenas comienza pero pero a qué bien le ha ido ¿verdad? porque porque con tanto talento pues cómo no le va a ir bien las casas disqueras se han volcado ante su propuesta ya que ya que él representa el sentir de los jóvenes mexicanos porque qué guapo está no veo no veo por qué él no habría de pegar en un medio en un medio en el que en el que hace falta gente como él jóvenes que en vez de buscar música o géneros como el rap o el funk se vinculen con la música vernácula con las tradiciones de nuestro México lindo y querido y bueno pues quién mejor que sea él que con un tema un tema nos deleite y nos seduzca y nos muestre de lo capaz que es obviamente ustedes ya lo conocen así que los dejo con esta canción ya llegué ay no Gildardo o sea de veras cuarta y última eh maestro estoy harta de reemplazar es que no no Gildardo discúlpame Gaby es que se me hizo tardísimo lo que pasa si el periférico estaba vuelta de rueda exactamente claro si no te pones las pilas te van a correr no no es que fatal ¿qué pasó Gaby? me pusieron a cubrir un programa de música ranchera y ni siquiera me sabía el nombre del cantante es un oso allá adentro ya me imagino las que tuviste ¿qué pasa? prepárate Gaby ahí viene la miris mírala mírala qué chula la máquina ya ya no quiero llorar don mamá me pasa lo mismo en cada aniversario de la muerte de mis papás mira qué chipil me pongo a veces me parece oírlos hasta verlos pero ya ya nada de llorar las lágrimas y los gritos son una manera de desahogarse Gaby ay don mamá qué pena qué necesidad tenía de que le vinieran a dar la lata pero es que sí necesitaba hablar con alguien también que me ayudara a acabar la tienda porque otra vez bueno no te preocupes Gaby para eso estamos los amigos ¿no? ay don mamá pensaba que se fue matada en un accidente estúpido y con mi mamá ya Gaby ya 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 mi niña ya 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 ay don mamá ¿sabe que me consuela? ¿qué hija? pensar que están juntos que sigan juntos ¿sabe qué mija? ya se acabó la hora azul está usted muy joven para estar tan melodramática yo creo muy en serio Gavita que tú tienes que mirar hacia el será no hacia el fue o el hubiera podido ser esas cosas Gaby déjanoslas a los viejos para mí el será no fue y el hubiera podido ser me tiene muy sin cuidado bueno pero usted no se me ponga melodramático tampoco ya me voy a casa esta sobremesa ya se alargó y ya sé que usted no perdona su siesta ay muchísima gracias por la comida estuvo deliciosa ay qué bueno que le gustó ay oi ya que le gustó ay ¿De dónde viene? No, pues que pase. Sí. Gracias. Hola, Gabriela Muñoz, mucho gusto. Encantado, Gabriela. ¿Se les ofrece algo, señor? ¿Quién algo de tomar? No, gracias. Gracias, Laura. Gracias. Pase, siéntese. Qué amable. ¿No nos conocemos? Creo que no. Pero siéntese, por favor. ¿Para qué soy bueno? Ah, pues quiero presentarme con usted como la conductora y directora del programa de radio Las Mujeres que soy. Uy, perdón, pero yo casi no escucho radio. No conozco su programa. Bueno, no podría conocerlo porque apenas va a salir el lunes. ¿Será por eso? A la estación llegó un comunicado que mandaron de aquí de la empresa y, bueno, informaban acerca de una cena que organizan hoy para la Junta de Asistencia Privada, beneficio. Ay, el papelito por aquí está. Este es. Y me pareció interesante para el programa, pero fui al hotel y me dijeron que las acreditaciones se entregan aquí en la agencia y... ¡Tarán! Vengo a que me acrediten. Por favor. Por favor. A ver, a ver si entiendo. Usted no es periodista, pero a partir de que tenga su programa, cuando salga al aire, va a hacerlo. Bueno, no. Sí, bueno, más o menos, más o menos, algo así. ¿Y desde cuándo es conductora? Uy, hace mil años. Sí, bueno, no soy conductora, conductora, pero la verdad es que he conducido de todo. Mire, he conducido tráfico, deporte, salud, hasta doctora corazón. Soy algo así como la mil usos de la estación. Pero a partir de la próxima semana voy a ser la titular y me interesa mucho hacer un programa interesante. Yo creo que a las mujeres les interesan otros temas que los chismes de cosas así y las recetas de cocina. Y bueno, creo que sí se puede hacer un programa interesante y por eso es que me llamó la atención el evento que tienen ustedes esta noche. Pues suena muy interesante. Ojalá que le vaya bien, que tenga mucha suerte. Sí, ojalá, gracias. Ahí está, niña. Nunca está en su lugar. Voy por ella, ¿eh? Un segundito. Amable, licenciado. Laura. Laura, ¿a dónde te metes? Señor, perdón. ¿Tienes de las acreditaciones para esta noche? Sí, señor. A ver, dame una para la señorita, por favor. Sí, enseguida. Sigo pensando que nos conocemos. Pues no, si nos conociéramos, yo la recordaría. Señor, aquí tiene. Gracias, Laura. Un permiso. Gracias, Laura. A ver, ¿me dijo Gabriela Muñoz? Sí. ¿Y la estación es...? 10.40. AM. Escucha, se llama la estación. AM. ¿Y a qué hora va a pasar? De 10 a 11. Todos los días. ¿De la mañana? Ajá. Pues suena muy bien. ¿Verdad que sí? Aquí tiene. Gracias. Bueno, si se encuentra con algún problema, pues busque a mi esposa, la señora Isabel Franco de Roma. Isabel Franco. Muchas gracias. Me acompaño. Gracias. Gracias. Encantado. Que le vaya bien, Gabriela. Es usted, don Ángel. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Tenga un buen día. Tenga un buen día. Hasta luego. Oiga, perdón. ¿Cómo reconozco a su esposo? Ah, pues muy fácil. Preguntando por ella. Claro que me hizo. Perdón. Adiós. Gracias. Ve las cosas por el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Bueno, el lado positivo es que... es que el evento va a terminar temprano y que tú y yo... Vamos a tener más. Ahora es para nosotros. Espera, te tengo ahorita. Ahorita. Espérate. ¿Nos van a cachar? Buenas noches. Buenas noches. Me comentaron que aquí podía encontrar a la señora Isabel Franco. ¿Es usted? Sí. Encantada. Buenas noches, mucho gusto. ¿En qué la puedo servir? Gabriela Muñoz. Mucho gusto. Veo a cubrir su evento por parte de la estación de radio Escucha M. y su marido me hizo el favor de darme esta acreditación pero me piden una firma suya. Bueno, lo que pasa es que estas acreditaciones yo las di hace muchísimo tiempo, mi amor. O sea, tendrías que haberla pedido hace una semana por lo menos. Me da mucha pena pero no puedes venir. Bueno, el comunicado de hecho llegó al... ¿Sabes qué? Por favor, no insistas, ¿sí? Tenemos que empezar. Oiga, señora Franco, perdón, pero sí insisto porque hay trabajo... Si sigues insistiendo, voy a tener que llamar. Seguridad. Sí. Por favor, compáñame. Bueno, pero es que sí hay lugar. ¿Me permite? Sí, qué, por... Gracias. Eduardo. Oiga, pero es que el libre acceso a la prensa es importante. Ya le agradecemos mucho. Después nos comunicamos con usted y bueno, lo siento muchísimo. Eduardo, pregunte por Eduardo. Gracias. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿No puedes tratar así a la prensa? Uno nunca sabe. Bueno, lo que pasa es que ya te juro que me arrepiento de haber invitado a la prensa. Esto va a ser una burla mañana en todos los periódicos. Van a decir que qué poder de convocatoria tan impresionante tienen las instituciones... Tú y yo mañana, tú y yo mañana vamos a estar en un avión. Rúbate a pulpo y te prometo que ya se te va a olvidar todo. Voy a hacer que se te olvide todo. Qué travies. Se te prometo que voy a hacer que se te olvide todo. Sabes que me encantas. Me encantas. Sí. Súper sangrona la señora es. ¿Ah, sí? Señorita, las acreditaciones fueron firmadas a su debido momento así que no puedo entrar. Chale. Elena, literalmente no manches. Perdón, 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 mira para acá. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Ah, pues nada, no me dejó entrar. ¿Cómo? Pero como no soy tonta, que me meto a la cocina y escondiéndome detrás de los meseros me cuela al salón. Y saca plan, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Cuáles son mujeres, hombres? Si había 100, eran muchas. No. Sí, la presidenta de la junta estaba tan enojada que se saltaba páginas del discurso, ya sabes. De todas maneras, las mujeres que estaban ahí no le estaban pelando. ¿Qué crees que estaban haciendo? ¿Qué? ¿Qué crees? Coqueteando con los modelitos. Ay, no. Sí, no, fatal. Esorgida. ¿Sabes qué, Elena? Yo creo que el lunes voy a comentar todo el numerito en mi programa. ¿Tú crees que les interese? ¿Por qué no? El programa es para mujeres y este es un evento en que asistieron mujeres. Poca, pero mujer. Además, yo no me voy a perder la oportunidad de decir que la señora esta no le permitió el acceso a la prensa. ¿Cómo? Ay, prensa, cálmate, Lolita Ayala. ¿De cuándo acá eres prensa? Ubícate, tú eres una locutora. Conductora, que no es lo mismo. Y para tu información, lo más cercano va a ser locutora. ¿Me ibas con el contorno? O sea, ¿qué? Bueno, ¿y entonces quién organizó el evento? Ah, pues una agencia de relaciones públicas. Ajá. Sí, ella se llama Isabel Franco y él se llama Santiago Román. Ajá. Por cierto, guapo el señor, ¿eh? Ah, ¿guapo? Guapo, guapo. O sea, ¿no estarás buscando al sustituto de tu papá? Ay, no seas mensa. Ajá. No puedo decir que el hombre me parece atractivo sin que tú luego, luego me digas ahí en tórrido romance con él. No, 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 pues. Señor, es guapo, dime algo. Nada más. Elena, en el restaurante. ¿En el restaurante? En el restaurante, siéntate. Es que, claro, claro, ¿te acuerdas que fui a cenar con Jesús a un restaurante así muy lujoso? Sí. Ahí lo vi, estaba con su mujer. Los médicos están más locos que nada. Yo no sé si sea bueno la leche o el yogurt, el vino sea bueno o malo. Aquí de lo que se trata es de que brindemos porque el lunes será el debut de la futura estrella de Radio Gabriela Muñoz. Aguita, entonces el lunes te voy a tener todo el día prendido en el radio. Bueno, no tiene que estar todo el día prendido. ¿Por qué? Porque el programa nada más es de 10 a 11. Ah, bueno, pues entonces te voy a aprender de 10 a 11. Ah, bueno, pues sí me parece. Salud. Salud. Suido, don mamá. ¿Eh? Su teléfono. Mi teléfono. Sí, sí. Está sonando. Ay, debe ser mi hermana Laqueta que me habla desde Cirándaro. Ay, con permiso. A ver, a ver, don Omar, no se me vaya. ¿Cómo está tan seguro que es su hermana? Ay, elemental, Lenita. Pues, ¿quién crees que le va a hablar a este pobre viejo, hombre? Oiga, mándale un beso. Un beso, mándale. Ay, de verdad es muy simpático, pero yo sigo sin entender esta relación así con don Omar. Es como extraña, ¿no? Y que hay que entender, es un viejito adorable, Elena. Fíjate que es el amante perfecto. Ronca, pero en su casa. No, no sabes qué cariño le he tomado de veras. Él vive aquí desde hace un chorro, mucho antes de que llegara yo. Trabajó toda su vida para ferrocarriles nacionales y allá te imaginarás lo tratan fatal. Lo tienen dando vueltas y no le dan su cheque, nunca se lo dan a tiempo. No sé. Yo he tenido como muchas ganas de preguntarle acerca de su vida, de sus pasiones, más allá del ferrocarril. Chismosa, Karen. No, no por chisme. Pero él como que no da pie, no me cuenta si está casado, si tuvo hijos o algo de ese tipo. Sí, sus secretos. Pero yo sigo sin el member, o sea, es como rara esta relación. ¿Qué haces con él? Elena, él está solo y cuando yo me siento igual nos acompañamos. Son las 10.55 de la mañana y este tema que acabamos de escuchar fue interpretado por Alex Sintek. Esta canción es el tema musical de la película Sexo, Pudor y Lágrimas y es una película que quienes ya tuvimos la fortuna de verla hemos disfrutado muchísimo y se ha comentado mucho. Este tema, además, está subiendo rápidamente las listas de popularidad aquí en el 10.40, obviamente apoyado por todos ustedes. Y ya para terminar, escuchen lo que le pasó a la presidenta de la Junta de Asistencia Privada. El viernes por la noche la Agencia de Relaciones Públicas Román, Franco y Asociados organizó una cena a la que supuestamente asistirían mil mujeres. ¿Cómo lo oyen? Mil mujeres. Se trataba de recaudar fondos para las más importantes sociedades de beneficencia del país. ¿Pero qué creen? ¿Quieren saber cuántas mujeres había en el salón? Pues menos de 100. Lamentablemente el evento fue todo un fracaso y quedó demostrado que la corrupción no solo se ha filtrado a la Cruz Roja o al Monte de Piedad y esto ha afectado la credibilidad de las personas y por lo tanto no donan dinero a las instituciones de beneficencia. Yo no entiendo qué está sucediendo, pero creo que esto quiere decir que hay que hacer más maratones en televisión patrocinados por marcas comerciales y todo esto. ¿O ustedes qué piensan? ¿Habrá que mandarle una cartita a Santa Claus pidiéndole por los desamparados? Algo está pasando en el país porque pedimos mucho y damos poco. Esto fue todo por hoy en Las Mujeres que Soy. Yo soy Gabriela Muñoz, nos espera mañana 10.40, no le cambies. Esa es la gravita. Y ahora, señores, aquí llega la clara estrella de la radio. Oye, ¿el programa? Uy, de principio a fin. ¿Y qué le pareció? Muy bonito, muy bonito. Todos los días te voy a estar escuchando en tu programa. Ándale, pues, en eso quedamos. Yo me voy a ir a cambiar porque, ¿qué cree? ¿Qué? Tengo una entrevista con Lucía Méndez. Ay, bueno, perdóname que no te pide el autógrafo con esa señora porque se me puede perder. ¿Qué? Se me puede perder como se me perdió el de doña María Félix y el de Pedro. Pues nada más pida que a mí no se me pierdan las preguntas que quiero hacer con estos nervios. Ay, es que imagínese, mi primera entrevista. Sí. Bueno, pero dicen que el que no se echa el agua no aprende a nadar, así que de ahí me voy a doy clavar. Así que te voy a recomendar, como dicen en el teatro, para que tengas suerte, que te rompas una pierna. Caray, a nosotros siempre nos interrumpe el teléfono. Adiós. Oye, Gaby, pero... Bueno, Jesús, ¿oíste el programa que te pareció? No, ¿cómo? Acuérdate que tenemos la entrevista con Lucía. No la podemos cancelar. Está bien, ahí voy. Pero, ¿cuál es la urgencia? ¿Jesús? Bien, señor, pero lo que pasa es que luego la... Lo que pasa es que nada. Ay, Jesús, ¿qué te pasa? No podemos cancelar a Lucía Méndez. Nadie le va a cancelar y a mande a alguien. ¿Cómo? Sí, le acaba de hablar un tal licenciado Román de la agencia Román Franco y Asociados y está furioso por un comentario que hiciste del evento que hizo su agencia. Sí, yo fui al evento y lo cubrí. y él me habló, me acaba de pedir, más bien de exigir, que rectifiques mañana mismo la información. ¿Que rectifique qué, Jesús? ¿Cómo que rectifiques qué? Pues la información que diste de que al evento no asistió nadie. ¿Y qué tenía que decir? Que había tantas mujeres que tenían que haber contratado el auditorio. No, no el auditorio, el foro solo. Bueno, sí, tu actitud no me gusta, Gabriela. Por favor, me permiten, voy a empezar a grabar. Pues el licenciado Román me dijo que tu información no es veraz. Pues si el licenciado Román puede probar que yo dije una mentira, hoy mismo presento mi renuncia. Habla al hotel, habla y pregunta, habla con los meseros, habla con los modelitos. ¿Quieres que mienta, que mañana abra el micrófono y mienta? No, no quiero eso, pero ¿por qué no te dedicas a lo que te dije, a los chismes? Ay, Jesús, yo no soy periodista, pero lo cubrí y en ese lugar no había mil mujeres, había cien y cien que estaban más preocupadas por el modelito que traía la de al lado que por el destino de sus donativos. ya, 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 no es para tanto. Si dices que así pasó, bueno, te creo. ¿En serio? Ahora, a ver cómo yo le hago para arreglarmelas con el licenciado Román. Y con la neurótica de su mujer. Ya, mejor déjalo así, ¿ok? Esta es la segunda emisión del programa Las mujeres que soy. Antes que nada, quiero hacer una importante aclaración. Recuerdan que ayer les comenté acerca de una lujosa cena organizada el viernes pasado para juntar fondos para la junta de asistencia privada. Para los que no nos sintonizaron ayer, este evento fue organizado por la Agencia de Relaciones Públicas Román, Franco y Asociados y se trataba de reunir a mil mujeres. Mil mujeres que con sus donativos ayudarían a un hospital de niños. Lo que yo vi fue que no había más de cien y el asunto no paró ahí. Resulta que ayer el mismo señor Santiago Román llamó al gerente de esta estación para pedirle que me rectificara, lo cual, amigas, significaría que les mintiera. Y ese no es el giro que le queremos dar a este programa porque en las mujeres que soy la veracidad y la honestidad son fundamentales. Así que queremos que sepan los señores Román un franco o franco Román que yo, Gabriela Muñoz, no me presto a mí. Yo la verdad no entiendo a las mujeres que se ponen esas falditas, se trepan a los microbuses o al pecero o al metro y luego se quejan porque las quieren manosear. Ay, cálmate, sor Gabriela, o sea, me está saliendo peor que los del ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué estás más macha que este que sale en la revista? No seas mensa. Lo que pasa es que mira lo que le pasa a los hombres. O sea, los bombardean todo el tiempo con cosas de mujeres. Bueno, hasta para venderles tornillos, ven, o sea, van al cine o ven una película en la tele o lo que sea y ven tal cantidad de pechos y de nalgas que no entienden ni de qué se trató la película. ¿Has visto este comercial? ¿Cuál es? Bueno, no sé qué anuncian, pero la frase final es a ellas sí les importa el tamaño. Es que deben de dejar sin dormir a muchos. ¿Y no será que la verdad es que a ellos sí les importa el tamaño? O sea, les importa más que a nosotros, creo yo. Pues no sé. ¿No? Yo la verdad estoy lejos de preocuparme si al chavo de mi vida le interesa mi talla de brasier. Oye, lo que me importa es el programa y creo que esta nota que me acabas de traer no va a ser más interesante porque es que si podemos conseguir hablar con alguno de ellos... Es que si un extraterrestre llegara a estudiar al género humano y leyera esta entrevista se iría con la impresión de que las mujeres somos unas gandallas pasadas de lanza y ellos nuestras víctimas. De los diez, ni uno solo dice que su mujer tiene algo bonito. Ni uno. ¿Qué esperabas? Sí, señorita, sigo esperando. Bueno, pero definitivamente el peor de todos es el Julio M. Escandón, ¿eh? Julio M. Escandón. Hola, la mujer utiliza sus atributos físicos como los ricos su chequera para conseguir lo que quieren. Bien. Julio, sería genial que se llamara Julio María. Julio María. La mujer sabe que en su posición natural o sea, acostada puede derrumbar imperios. ¿Puedes creer esta frase? No, yo a este hombre lo entrevisto aunque lo tenga que llevar jalando de la graña a la estación. Julio M. Escandón. De veras. Sí. A ver. Aquí está. La dirección de su casa y de su oficina. ¿Cómo, cómo? Pues es que mi papá tiene un amigo en la revista y me consiguió todo. La M es de Martínez. Sí, pero... ¿Pero por qué se pondrá así M? Por... No, por... Pues sí. Todas las M's en este hombre han de ser o de macho o de miso. Segundo. Señor Escandón, usted nunca se ha enamorado, ¿verdad? Me enamoré pero me rompieron el corazón. No es perfecto. Ah, entonces es el resentimiento lo que lo lleva a odiar a las mujeres. Es que no las odio, señorita Muñoz. Simplemente me aburren. Ya sé. Claro. Señor Escandón, ¿nunca ha pensado que usted es uno de esos adictos a las endorfinas del primer encuentro? Claro que lo suyo es una enfermedad. Voy, don Omar. Esa puede ser una buena idea, habría que trabajarla, pero... Buenas noches, Gabriela. ¿Se acuerda de mí? Gracias. 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 Gracias por ver el video.